En toda esta temporada de cine quizá ha sido el género de terror el que mejor ha retratado la sociedad en la que vivimos. En esa idea onda Paco Plaza con su cuento sobre la vejez y el culto a la belleza en La Abuela. Es uno de los estrenos más esperados, al igual que Belfast, la película con la que Kenneth Branagh quiere arrasar en los Oscars. Ya veremos si lo hace, pero antes en nuestro camino a los Goya vamos a hablar con las nuevas caras del cine español y con Carlota Péreda tras el gran estreno de Cerdita en el Festival de Sundance. Cine, series y musicote para estar al día en 30 minutos. ¡Acción! El cine en láser con Pepa Blanes El terror como aliado para profundizar en nuestros miedos, eso es lo que hace Paco Plaza en La Abuela, una película que habla del miedo a envejecer. Mis padres murieron en un accidente cuando yo era pequeña y siempre hemos estado las dos solas, no hay nadie más. La mirada a la infancia se puede hacer desde la crítica o la nostalgia. Kenneth Branagh elige una tercera vía en Belfast, película autobiográfica y en blanco y negro. Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra no van a entender lo que decimos. Tú no te preocupes hijo, llevo casado con tu abuela, 50 años y te juro que no la entiendo. François Osson trata de abrir el debate de la muerte digna en Francia en Todo ha ido bien, basada en una historia real y protagonizada por Sophie Marceau. Me habría encantado tenerlo como amigo, entonces ayúdalo. En Francia es imposible. ¿Y qué hacemos? Me he puesto en contacto con una asociación suiza, pero hay que ir allí. Muy bien. Y Emanuel Carrer se adentra en la realidad precaria de las mujeres obreras en su nueva película como director, en un muelle de Normandía, de la mano de Juliette Binoche. ¿Sabes cómo funciona esto? Sí, sí. Escala de una hora y media, ni un segundo más. Salario mínimo. ¿Te va bien? Sí. Vale. En televisión hablamos de estrenos como La Edad Dorada, la nueva serie del creador de Don Tonabi, con una batalla entre la vieja burguesía y los nuevos ricos. No deseo estar ociosa, tal vez pueda ayudar en alguna organización benéfica. Qué generosa. Y qué adecuado. ¡Adiós! 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 Hola, 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 hola. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Son las tres películas que encabezan la temporada de premios. En drama, el duelo lo libran Maixabel y Madres Paralelas. Y en comedia, todo parece indicar que será la noche del buen patrón, la película de Fernando León de Aranoa. Pero ojo, Pepa, a posibles sorpresas, a películas como Libertad y a directores como Rodrigo Cortés, que leos periodistas, tú los conoces, pueden hacer cualquier cosa. Eso será esta noche y en tres semanas, los Goya. En nuestro camino hemos charlado esta semana con las nuevas caras del cine español. Los actores y actrices revelación de esta temporada son Ángela Cervantes, Chechu Salgado, María Cerezuela, Jorge Motos y Nicole García. Conversaciones de Goya No puede aquí innovar tranquila, coño. Bueno, poco a poco. Ya es bastante innovación tener el barrio de pájaros. Son bonitos, ¿no? Y es que me quedo embobada, tío, cuando vuelan y hacen dibujitos en el cielo. La profesión apuesta por mí y yo me comprometo a hacer todo lo posible para trabajar y seguir aprendiendo y trabajar de la mejor manera que yo entiendo la profesión y con el mayor amor que le tengo a esto, que yo sé que no cabe duda el amor que siento por esto y que lo siento muy vocacional. Entonces ahí también me tranquiliza de decir, esté en este pacto, yo sí que lo quiero cumplir. Tal sino ni caso de que no sabe más qué pedir. ¿Has visto a Tere que visita más buena? Hola, gafitas. Anda, vente, vamos a tomar algo. Si empiezas a hacer una película con Daniel Monzón, tú sabes que tienes algo potente y grande entre manos. Yo sabía que podría haber, y esperaba, que estuvieramos nominados, que hubiera nominaciones, pero desde luego con la mía no me lo esperaba. A mí me gustaría que se tradujese en eso, más que esperar que el premio se materialice, lo que sí que espero es que esta nominación sea un peldañito más, otro pasito y que signifique mucho trabajo en el futuro. Esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir. Porque desgraciadamente esto va así, ¿no? Si tú no sales nominada o si no haces una peli o si eres completamente anónima, tienes muy pocas o tienes menos posibilidades de seguir trabajando que igual una persona que está nominada. Ahora bien, el Goya, que te den el Goya y que luego tú no sigas trabajando o que pares de trabajar o que, no sé, que de repente desaparezcas, pues yo para eso no quiero el Goya y te soy completamente sincera. Con tus fotos, pues me puedo abrir un perfil y hablar con ellas. No es tan complicado. Solo quiero vivir un poco lo que tú vives. Como constantemente la pregunta era, ¿cómo ha cambiado tu vida? Y yo me he hartado de responder que lo único que cambia es la visión externa. Yo en mi vida sigo siendo absolutamente igual, estoy de exámenes de la UNI, sigo haciendo muchísimas pruebas. Realmente no cambia nada. Creo que es una herramienta de visibilidad y que te pone en un lugar mucho más visible durante este periodo. Yo realmente esto me lo tomo como una palmadita en la espalda para tener más seguridad. Estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido, pero realmente no ha cambiado nada de momento. Yo no soy una niña bien. Mi mamá trabaja para ustedes. Ya, pero es como de la familia, ¿no? Qué descaro. ¿Cómo que de la familia? Ella le limpia el culo a su abuela y el resto no lo hace. Yo sé que iba a ser a las 11 de la mañana de España, o sea, a las 5 de la mañana de aquí. A mí me cuesta muchísimo madrugar, pero yo me puse la alarma para despertarme. Y claro, de una prendí el portátil, me fui para la habitación de mi mamá y le dije, mami, mami, levántense que ya van a ver quiénes son los nominados. Y cuando yo vi mi nombre, yo no lo podía creer. Cogí el portátil, lo puse en la cama, me quedé mirando así como, Dios mío, ¿qué es eso? Y mi mamá empezó a gritar, a llorar. Otro de los eventos esta madrugada es la clausura de Sundance. El Festival de Cine Independiente se ha celebrado online, con películas como Cole Jane sobre el aborto, protagonizada por Elizabeth Banks, la nueva de Lina Dunham o el debut de Jesse Esenberg con Julianne Moore, en una satira sobre las familias progres. El certamen, fundado por Robert Redford, dedica cada vez más espacio al terror. Varias películas de género dirigidas por mujeres y con temática racial, como Nanny o Master, han emocionado a la crítica. Y en ese género se enmarca Cerdita, la película española de Carlota Pérez sobre el acoso. Una crítica a la necesidad de abrir el cine a los cuerpos no normativos. Yo creo que para hablar de la actualidad no hay mejor género que el terror. Porque te da toda la libertad posible para llegar hasta el fondo de los temas sin pudor y siendo totalmente libres desde el punto de vista formal y de contenido. Para mí no hay mejor género que para eso. Y en cierto sentido, es que todas las películas de terror se centran en nuestro miedo al otro. Y por aquí el otro somos nosotros. Ese otro dice no encajar, que es tan típico de la adolescencia y de los cuerpos no normativos que le venían muy bien a esta historia. Y seguimos con Terror Español, porque uno de los estrenos de la semana es La Abuela. La película de Paco Plaza sobre una nieta y una abuela en las residencias, los cuidados y el miedo a que el tiempo vuele. Una mano arrugada, consumida, llena de venas marcadas y un reloj en la muñeca con su sonido martilleante. Es la primera escena de La Abuela. La cámara se mueve del cuerpo al tiempo. Dos conceptos íntimamente unidos, inseparables y también incontrolables. Esa primera imagen condensa la realidad en la que Paco Plaza nos sumerge. Abuela, voy a bajar un momento, ¿vale? Oye, Adela, es un amor, ¿verdad? Un thriller psicológico y terrorífico sobre la vejez, lo efímero de la belleza y los fantasmas de nuestro tiempo. Creo que nada nos puede dar más miedo porque además es algo a lo que todos nos vamos a tener que enfrentar. Nos enfrentamos cuando llegamos a cierta edad con nuestros padres, nuestros abuelos, pero sabemos que es algo que vamos a tener que afrontar nosotros en un futuro. Y pienso que eso es algo que nos aterra y sobre lo que deberíamos empezar a reflexionar de forma activa. El director de Rec, Verónica y quien ayer romata, compone un juego de espejos, dos caras, dos cuerpos, dos épocas, frente a frente, para confrontar lo inevitable, el paso de los años y la decrepitud ante la muerte. Abuela, abuela, no sé qué te pasa. Abuela, estás bien. El terror surge de la realidad, de lo palpable, de lo corpóreo, más que de recursos clásicos del género, puertas que se abren, ventanas o sueños. Y todo dentro de un mismo espacio, en un relato austero. Yo lo que he aprendido de Carlos es la austeridad, es la eliminación de los superfluos, ese minimalismo que él tiene, porque él siempre dice que le gusta más contar una sola cosa muy bien que intentar contar 20. Entonces creo que la película ha heredado de su tío Carlos esa austeridad y esa contención. Carlos Bermud, autor de películas como Magical Girl, firma el guión de esta historia, y a la de una chica joven que sueña con triunfar como modelo en París. Abuela, te estoy llamando, pero no contestas, que no voy a poder ir a Madrid para el cumpleaños. Y tiene que volver a Madrid a cuidar de su abuela. Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente. Necesitará ayuda para muchas cosas. Se verá afectada su motricidad, su capacidad para el habla, y posiblemente ni la reconozca. La casa como el cuerpo se convierte en una prisión donde el terror castizo de plaza es catalizador de esta reflexión. Nuestra manera de afrontar cómo la gente madura y luego envejece es terrible. O sea, creo que simplemente apartamos la mirada porque no queremos ver eso, porque necesitamos lo que llaman el nuevo sabor a cereza. Necesitas como carne joven, ¿no? Pienso que de alguna forma somos como picadoras de carne, ¿no? Como que necesitamos siempre la novedad y como que cualquier cosa que huela haya utilizado, lo intentamos desechar lo antes posible, ¿no? Como es habitual, el realizador cuenta con un reparto desconocido. Para interpretar a la abuela encontró a Vera Valdez, exmodelo y actriz brasileña de presencia imponente que trabajó para Dior y Chanel y para dar vida a su nieta se fijó en Almudena Amor, joven revelación nominada al Goya, con papel también en El Buen Patrón. Estoy pensando en buscar a alguien que cuide de ella. Me gustaría que mi abuela siguiese la casa en la que ha vivido siempre. Entiendo. ¿Pero puede mejorar? No. El director necesita pocos elementos para mostrar su dominio de la puesta en escena, sobrio, elegante e inevitablemente polanskiano. Y más que referencias, lo que creo que pasa es que cuando te expresas a ti mismo a través de una película, acaba saliendo quién tú eres y de lo que te has nutrido, ¿no? De lo que te has alimentado. En mi caso, pues hay esa combinación de Berlanguiano con Polanski. O sea, que para mí los considero como padres naturales a los dos, ¿no? No de mi manera de hacer cine, sino de mi manera de ver la vida. Todo para componer este cuento de terror y suspense que fue presentado en sección oficial en el Festival de San Sebastián y al fin se estrena en salas tras varios retrasos. La propia pandemia ha redimensionado el mensaje de la película con su mirada a los ancianos, a sus cuidados, al abandono y la dependencia, en un mundo cada vez más cruel y ensinismado. Los ancianos nos tratamos como mercancía deshecha, como pilas que se atacaban o bombillas que se funden. Y me parece tremendamente cruel, tremendamente injusto y creo que como sociedad es una de las cosas que nos definen como lo peor. Y de la adolescencia nos vamos a la infancia de Kenneth Branagh. El director cuenta un momento vital que le cambió la vida cuando su familia decidió mudarse de Irlanda del Norte a Inglaterra por la violencia que sufría su barrio de mayoría católica. Belfast es su película en blanco y negro que se ha convertido en una de las grandes favoritas para los próximos Oscars. Hay distintas posiciones éticas y estéticas para mirar a la propia infancia y convertirla en narración. La reflexiva o crítica que trata de mirar con ojos de adulto lo que se vivió en la infancia o la nostálgica que lo envuelve todo en un idealismo del paraíso perdido. Por ejemplo Sorrentino, como fue la mano de Dios, está claramente en el lado de la nostalgia. Almodóvar o Cuarón en el de la crítica. Y hoy nos toca analizar Belfast. Tú sabes quién eres, ¿verdad? Sí, abuelo. Tú eres buddy de Belfast XV, donde todos te conocen y tu abuelo cuida de ti. Es la película de madurez de Kenneth Branagh, actor y director británico, que usa el blanco y negro para embellecer sus recuerdos de infancia. Esos que pasó en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, en pleno conflicto y en un barrio católico. Entonces vuelve a casa. Lucharemos juntos. Están matando a niños de su edad. Va a la vuelta de la esquina. Bueno, tendremos cuidado. Su familia protestante soportó los envites de sus propios correligionarios. Piedras, disturbios, destrozos callejeros, amenazas y puesto revolucionario. Y Branagh nos lo cuenta con los ojos de un niño. Un tiempo feliz a pesar de todo. Todas las noches, antes de irme a dormir, cuando digo mis oraciones, le ruego a Dios que haga algo, para que cuando me despierte, sea el mejor futbolista del mundo. El niño es un impresionante Jude Hill. No me enseñó fotos ni nada. Me permitió que fuera yo mismo. Nos decía que hiciéramos lo que se suponía que tenía que ser el personaje, pero siendo nosotros mismos. No hay un análisis de la situación política, pero sí una mirada a lo que fue vivir allí. Al miedo a perder la casa, las raíces, a tener que emigrar a Inglaterra. Sin embargo, sí hay una parte embellecida de su ciudad y sus recuerdos. El blanco y negro ayuda, pero también la elección de los protagonistas, Catriona Valf y Jamie Dorman. Dos padres increíblemente guapos con los que se acreciente esa mirada idealizada de un niño a un tiempo en el que fue feliz. Esa chiquilla sigue mostrando interés, ¿no? A veces me mira, pero no nos dejan hablar en clase. Hay juegos, fiestas, bailes, el recuerdo de sus abuelos o la primera vez en el cine. Vamos a ir al cine. Nos llevará a ver Chitichiti Bambam. ¿Virgen Santa eso qué es? Un coche volador. Señor, lo que hay que oír. Vuela por un acantilado y casi te caes del asiento. Una escena en la que toda la familia ve Chitichiti Bambam, una película que no sabemos si convirtió a Branagh en el director que luego fue, de títulos como Mucho ruido y pocas nueces, Hamlet, Cenicienta o Thor. Y hablando de superhéroes, evidentemente la película que cambió la vida a nuestro jovencísimo protagonista fue Vengadores. Tengo que decir que probablemente fue la primera de Vengadores la que me hizo interesarme por el cine, porque tiene partes divertidas y partes tristes. Me gustan las películas de Marvel, que son las que me despertaron las ganas de ser actor. Judi Dench y Kenan Hines son los abuelos. El actor irlandés recordaba lo que fueron aquellos años. Sí, claro, sé que es la historia personal de Kenneth Branagh, pero me afecta profundamente. Ha tratado de captar el alma de la gente de la ciudad según su propia experiencia. Hemos visto muchas películas dramáticas o muchos documentales sobre lo que pasó en los últimos 30 años. Pero aquí es la primera vez que hay una mirada humanista. No habla de la agenda política, de historia, habla de la gente, de la familia, de la comunidad. Me encanta la idea de llevar eso a la gran pantalla. Van Morrison, artista norirlandés, pone música a Belfast, que es también un retrato de la clase obrera, un aspecto importante de lo ocurrido en Irlanda del Norte, que han apuntado otras ficciones como Agenda oculta de Ken Loach o la serie de Regels, un aspecto que destacaba el actor. No habla en términos de clase, pero habla de la decadencia de la clase obrera y lo difícil que lo tuvieron. En la parte económica, Belfast es probablemente la ciudad más deprimida del Reino Unido. Así que eso era parte de la vida, pero no creo que haya ningún discurso sobre esto. Simplemente, al observar la realidad, eso estaba ahí. Kenneth Branagh se sentó a escribir esta historia en 2020 cuando estalló la pandemia. Entendió entonces que esa situación de estrés de su infancia era de alguna manera un confinamiento en un barrio de Belfast, que parecía hasta el escenario de un western. Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra, no van a entender lo que decimos. Aturdido por dolor y gloria, cuenta el director que quiso hacer exactamente ese tipo de autoficción, que muestra un tiempo agridulce con la opresión que vivieron muchos irlandeses, pero también la infancia como isla y el cine como refugio. Sobre memoria y legado habla también El Pacto, la última película del ganador del Oscar, Billy Auguste. El director danés se acerca a la figura de Karen Blixen, la escritora de Memorias de África. Con él ha estado Helio Castro. Siempre que hablamos de la escritora Karen Blixen, nos vienen a la mente las imágenes de Meryl Streep y Robert Redford en la película de Sidney Pollack, que adaptaba su libro más conocido. Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Coe. Memorias de África. El año pasado vimos también Karen, un film dirigido por María Pérez Sanz y con la cantante Cristina Rosenbinge haciendo de la escritora danesa. Ahora ha sido su compatriota, el realizador Billy Auguste, el director de Pell el Conquistador o La Casa de los Espíritus, el que vuelve a acercarnos a esta novelista que firmó muchos de sus relatos bajo el seudónimo de Isaac Dinesen. Durante un mucho tiempo, la imagen de Karen Blixen estuvo asociada a la de Meryl Streep en Memorias de África, pero era una imagen de Hollywood. Es una gran película, desde luego. Es muy romántica, pero desde que ella enfermó de sífilis, su mente cambió totalmente. Regresó a Dinamarca totalmente cambiada y solo entonces comenzó a escribir. Este retrato que hemos hecho es mucho más completo. Y este retrato más complejo de esta famosa mujer es el que vemos en la película que ahora se estrena, El Pacto. En El Pacto nos encontramos a una Karen Blixen ya instalada en Dinamarca a mitad de los años 40, después de haber vivido en Kenia. Es una escritora famosa y rica y su casa Rungestetlund se convierte en un lugar de encuentro de escritores y poetas. Sean todos bienvenidas. Algunos dicen que solo me rodeo de gente guapa. Es posible. Pero al menos sé que todos mis amigos tienen dignidad. Uno de ellos es el joven Zorkil Björkvig, al que Karen Blixen ofrece un misterioso acuerdo. ¿Pacto? Sí, así es como lo llama ella. ¿Y a qué te compromete ese pacto? A nada. Solamente debo honrar el pacto confiando en ella como ella en mí. Es una declaración de confianza, una promesa de alzar mi mirada. El pacto habla de la creación literaria, de lo que hay que vivir, sentir y sufrir para convertirse en un artista. También de la fascinación que sentimos ante escritores ya consagrados y de las ventajas y peligros que hay en la relación entre mentores y discípulos. Billy Ogos. Hay que tener mucho cuidado cuando alguien te ofrece ser un mejor artista. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que quiere aquel que te lo ofrece? La verdad es que Zorkil necesitaba un impulso porque era joven y de pronto le ofrecen una gran oportunidad. Una mujer famosa como Karen Blixen le ofrece la posibilidad de ser un mejor escritor. Lo que no podía prever es que ella misma iba a comenzar a manipularle, pero hay que reconocer que hizo de él un mejor escritor porque le empujó a trabajar duro, aunque tuvo consecuencias. Su vida familiar sufrió muchísimo. La actriz Birthe Newman interpreta a una fría y distante Karen Blixen, una mujer manipuladora que quiere ordenar y gobernar la vida de todos aquellos que tiene a su alrededor. Estando en África, le entregué mi alma al diablo. A cambio, él me prometió que todas mis experiencias pasarían a la historia. Es, sobre todo, el retrato de tres mujeres. Una, Karen Blixen, la segunda, Grethe, la esposa del poeta Zorkil Björnvig y la tercera, Benedict, una joven amiga y confidente de Karen Blixen. Tres mujeres y un hombre que solo desea triunfar como poeta y que no es consciente de las consecuencias de ese juego al que se ha prestado. Un juego que tiene algo de mágico, fascinante, espiritual y sagrado, pero que esconde también un lado oscuro. Recuerde nuestro pacto. No escriba para nadie más. No escriba para ninguna batalla cultural ni ningún movimiento. Escriba porque le debe a los dioses una respuesta. Y ese otro lado es el que se cuenta en esta película, el pacto. Y siguiendo con el juego entre realidad y ficción, no podemos olvidarnos de un maestro en este aspecto, el escritor Emanuel Carrer. Ha dirigido en un muelle de Normandía, la película con Juliette Binós, que es una inmersión en la vida de las mujeres obreras, como nos cuenta Laura Martínez. La precariedad laboral y la diferencia de clases son algunos de los temas que articulan los relatos de la ficción actual. Nuestros trabajos nos tragan no tenerlos tan bien. No puedo dejar de pensar que si soy adulta y no trabajo, no existo, no soy. Así explican su relación con el trabajo asalariado algunos de los personajes de la última novela de Belén Gopegui. La ocupación profesional como centro del discurso y como carta de presentación al mundo exterior. ¿Quiénes somos y no trabajamos? ¿Quién puede sobrevivir sin trabajo? Me explica qué hace aquí, señora Bancler. ¿Por qué busca trabajo como limpiadora? He leído su último libro. Estoy harta de oír hablar sobre la crisis, el paro o la precariedad de forma abstracta, de trabajos precarios. Necesito saber qué es lo que pasa. ¿Qué significa un 12% de temporalidad? Necesito ver y compartir el día a día, ver qué pasa realmente. Quiero visibilizar lo invisible. Después de un tiempo alejado del cine, Manuel Carrer, que se estrenó en las salas en 2005 con la moustache, se reencuentra con su faceta fílmica, distanciándose así de la controversia que le trajo la publicación de su última novela, Yoga. El literato francés, último premio Princesa de Asturias de las Letras, estrenan en España en un muelle de Normandía, un guión que paradójicamente firma a cuatro manos con su exmujer, Hélène de Banque. La historia es la adaptación de la novela de Florence Ovenard, una periodista que empezó una nueva vida como limpiadora para poder retratar la cruda realidad de aquellas mujeres que trabajan para existir y para sobrevivir, aquellas que desempeñan el ya conocido trabajo invisible. Ella hace eso de manera sincera y justa para aportar un testimonio importante. Hace su trabajo y es inteligente. Es consciente de la amigüedad de su presencia en ese terreno. Incluso siendo algo útil, ella está imitando una condición que no es la suya. Ella vive en un ambiente mucho más confortable y no es idiota. Sabe que cuando salga de ese trabajo no es como las demás compañeras. En la película de Carrer, la periodista que se zambulle en este viaje es la excepcional Juliette Vinoche, quien interpreta a Marion, una escritora parisina que, hastiada de leer los titulares que alertan de las desigualdades laborales, decide adentrarse en esta realidad de manera sigilosa y sin ser descubierta para narrar con fidelidad la vida de estas limpiadoras que viven un mundo totalmente ajeno al suyo. El resto del reparto está compuesto por actrices no profesionales que dan vida a las distintas limpiadoras que acompañan a Marion en este viaje. Siempre he hecho la cama al levantarme, toda mi vida. No me asusta hacer una cama. Pero no sabía lo que es hacer 60 camas en una hora y media a razón de un minuto y medio por cama. La litera de arriba, la litera de abajo. Te duele la espalda, te duelen los hombros. Y cuando llegas a casa te tiemblan los brazos. Hasta cuando estás dormida y sufres calambres que te atraviesan los músculos y te despiertan. Carrer siempre ha mostrado preocupación por los temas que le rodean. Lo hizo con los inmigrantes en Grecia y ahora lo expone en la gran pantalla con las limpiadoras de esta localidad de Normandía. Un grupo de mujeres que madrugan para caminar kilómetros hasta llegar al lugar de trabajo. Mujeres que limpian baños públicos durante horas y mujeres que hacen cientos de cama a lo largo de la mañana. Toda mi carrera atraviesa la cuestión de representar la realidad y representar a los otros y siempre me he planteado esa cuestión. He pensado en el carácter intrusivo de mi trabajo. Efectivamente la película parte también de eso. He intentado hacer algo sincero. Con este proyecto no quería entrar en esa obsesión personal mía sino mirar más allá. Estar en ese periodismo de inmersión que a veces puede también tener sus problemas. Recordando a la Simone Bile que se infiltró en las fábricas para narrar las condiciones laborales de los obreros, Carrer describe la experiencia de una impostora que se cuela en una cotidianidad desgarradora otorgando al espectador un reflejo desnudo de florituras de la realidad social de nuestros tiempos. La visión brutal de una situación presente en ciudades de provincias y también en las grandes capitales. Y un último estreno también procedente de Francia y que coge una historia real y la dramatiza. Es Todo ha ido bien la nueva película de François Hausson que cuenta con Sophie Marceau para mostrar el debate interno y emocional de una hija cuando su padre le pide que le ayude a morir. Una historia sobre la eutanasia que en Francia no está regulada de la que nos hablaba el autor en su visita a Madrid. Me lancé a esta aventura sin ninguna idea preconcebida. Por suerte hasta entonces no había tenido que pensar en la eutanasia ni por mí ni por nadie que me rodease. Ningún familiar ha estado en esta situación. Eso me permitió lanzarme a la historia sin ningún prejuicio. Lo que quería plantear es el qué haría yo en una situación así. No tengo ni idea. No sé si sería capaz de acompañar así a mi padre. Tampoco sé si estuviera en el otro papel si decidiría morir. Lo que me interesaba era hacer una película que dejase campo libre al espectador para que el público justamente se planteara esa pregunta. ¿Qué haría yo en ese caso? ¿Qué haría yo si estuviera en la situación de Emmanuel o en la situación del padre? En televisión tenemos nuevo thriller protagonizado por gente rica con Secretos Todos Mienten es la nueva serie de Pau Freysas para Movistar Plus con la filtración de un vídeo sexual como desencadenante. Dani Garran ¿qué tal? Hola Pepa la protagonista de esta serie se acuesta con el hijo de su mejor amiga que además es su alumno y así se desata todo un juicio moral que además va destapando mentiras y secretos de toda esta comunidad acomodada. Amigas que se odian hijos con vidas paralelas crisis matrimoniales amantes inesperados todo un círculo de engaños que acaba en un asesinato con un reparto lleno de caras conocidas como Irene Arcos Lorenzo Esbaraglia Natalia Berbeque Jorge Bosch Miren Ibarguren Juan Diego Boto Eva Santolaria Amaya Salamanca y Ernesto Alterio. Oye que no hemos hecho nada malo. Ah sí que lo hemos hecho. Sí pues volví a hacerlo. Y tú también. No. Yo no. Tú misma dijiste que a veces tenías ganas de mandarlo todo a la mierda porque te ha entrado miedo. Bueno a ver Ibarguren es una manera de hablar la gente tenemos crisis y decimos cosas pero no significan nada. Joder no te das cuenta de lo grave que es esto tú solo eres un crío. De otro tipo de clase alta y con muchos menos escándalos son los protagonistas de la edad dorada. La nueva serie de Julian Fellows el creador de Don Tonavi cruza el charco para situar la trama en el Nueva York del siglo XIX donde las clases altas fundadoras de la ciudad luchan por mantener su estatus frente a los nuevos ricos que extienden el ferrocarril. Christine Baransky Carrie Coon y Cynthia Nixon protagonizan esta serie de época ideal para tomar el té. No deseo estar ociosa tal vez pueda ayudar en alguna organización benéfica. Qué generosa y qué adecuado. Eso depende de la organización que elija. Antes debemos ocuparnos de tu vestimenta querida. Mañana irás con Aida a ver a mi motista. Nada de negro. Pero estoy de luto. Aquí nadie sabe cuando murió Henry. Vas a debutar en sociedad. Eres joven y eres atractiva. Tu deber es lucirte. Somos muchos los huérfanos de esa excesión y hasta que vuelva podemos consolarnos con Billions. La sexta temporada de este drama de multimillonarios sin escrúpulos ya se ha estrenado en Movistar Plus. Damian Lewis se cae del reparto pero en este mundo de los negocios de Wall Street hay un montón de ejecutivos ávidos de poder con los que disfrutar y odiar a partes iguales. Si queremos que la calle la prensa financiera y los inversores estén con nosotros debemos ser irreprochables. Algo tengo muy claro. A nadie y menos a los inversores le importa una mierda esto. Solo quieren beneficios sustanciosos. Quizá digan que les importa la ética pero mientras valores nos dé luz verde y las cifras sean altas esto es algo así como Tarkanian en Las Vegas. Terminamos con un nuevo documental para analizar nuestra historia reciente del entretenimiento. Pájares y CIA revisita la historia de Andrés Pájares uno de los actores cómicos más importantes de su época un viaje por las películas que hizo con exceso en los 80 el teatro el éxito pero también por la mala relación con la prensa del corazón depresión y otros problemas mentales por los que pasó. Está dirigido por Carlos Torres y se puede ver en la 3 Player Premium. ¿Qué pasa con Andrés Pájares? Eso digo yo con lo que me quieren ¿verdad? Tengo cámaras aquí grabando. Fueron horas de incertidumbre y de desconcierto. Cada cosa que decía paparachis en la puerta. Persecuciones. No me he enterado de realmente qué te pasa. Ni yo. No lo sabes. Ni yo ni tú. Has sido un actor. También eso me ha dicho porque como que has sido soy un actor. Era un momento realmente complicado para Andrés Pájares. También he sufrido el terrorismo televisivo. Y terminamos el cine en la serie. En la realización ha estado Juan Aranás en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez. Nos vamos con Margarita y el Lobo. Es la película de Cecilia Bartolomé que esta noche va a recoger el feroz de honor a toda su carrera dominada desgraciadamente por la censura. ¿Se dan ustedes cuenta de que el vínculo del matrimonio es sagrado y que no puede romperse? Sí, pero si se rompe. Nunca. Ni el adulterio ni el abandono del hogar pueden deshacerlo. Mire, señoría, lo único que quiero es que me dejen en paz. En cuanto a mi vida, compréndalo, es cosa mía. Cosa suya y de Dios no lo olvide. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las siete y media de la mañana y los domingos a las tres de la madrugada. Cadena SER. La radio.